en otro tenor y en un tema completamente diferente. Este año pues va a haber elecciones no solamente aquí en Hidalgo, sino también en otras entidades de la República. Hay muchos compañeros y compañeras que va a ser su primera vez al emitir su voto y me gustaría también saber cuál sería su pensamiento o qué mensaje le merecen a los ciudadanos y ciudadanas que van a votar por primera vez en este mes de junio. Y también preguntarle cuál sería el mensaje para aquellas personas que por su afinidad política con cualquier tipo de partido, etcétera, pues ahorita presentan una inconformidad con la designación de candidatos, principalmente los que son afines a Morena. Yo no quiero que usted se meta en estos momentos a hablar desde su partido, más bien me gustaría saber cuál es el mensaje que les dedica esas personas para ratificar el compromiso que hay con el cambio de México. Esas personas son gente que genuinamente votará por Morena porque siguen teniendo confianza en usted, porque usted es el fundador del movimiento y usted es el que ha llevado a buen puerto la transformación del país. Por eso me gustaría saber y conocer cuál es su pensamiento al respecto de esta inconformidad que pudieran presentar y cómo ratificarles la confianza en el movimiento de transformación y que no se vayan por la fácil de votar por el menos peor. Eso sería todo, presidente. Muchas gracias. Bueno, podríamos sintetizar. Primero, tenerle confianza al pueblo. Eso es muy importante en los procesos electorales. Volvemos a lo mismo. Hay quienes piensan que las cosas son como antes, ya no, la gente está muy consciente. No debería ni decirlo, porque eso es una obviedad, pero durante décadas, siglos, se pensó que la política era asunto de los políticos, que el pueblo no contaba. Yo antes decía de que el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, tenerle confianza a la gente. Eso es lo primero, porque todo el pueblo está despierto, está consciente. Lo segundo es que se respete la voluntad del pueblo, que no haya fraudes electorales, que todas las autoridades hagamos el compromiso de no intervenir y sobre todo no utilizar presupuesto público ni de dinero de procedencia ilícita. También hablaba yo de cómo antes financiaban campañas con dinero sucio, porque empezaban pidiendo la Secretaría de Seguridad como parte del acuerdo, luego la de obra pública y luego ya de plano ellos imponían al presidente municipal. ya era de ellos. Así se fue degenerando y se fue creando esta alianza entre delincuencia y política. Entonces, no usar dinero del presupuesto, para favorecer a ningún candidato a ningún partido. Y ya la gente sabe, pues, el que reparte despensa es un corrupto, ese va a llegar a robar, que reparte dinero, el que compra votos, ese es un corruptazo. y sabemos de las malas prácticas, de cómo trafican con la pobreza de la gente, con la necesidad de la gente, entregan las despensas, el frijol con gorgojo, la pobreza entregaban bicicletas, entregaban materiales de construcción, bloc, láminas de zinc, en algunos casos carne, el día de la elección, para obtener los votos por la necesidad de la gente. Y luego llegaba la gente a los palacios municipales, a pedir que les ayudara y hasta los corrían, ya lo más indigno, ya que vienes a pedirme si ya te di, ya te dimos. y esto en las zonas más pobres del país en general. Entonces, eso, evitarlo. Por eso yo admiro tanto a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Hay constancia de cómo él lucha en contra de la dictadura porfirista, antidemocrática, por eso el sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija libremente a sus autoridades. Y luego cuando llega a presidente le escribía a los gobernadores para recomendarles que garantizaran que el voto fuese libre. Y aquí hay una carta de presidente Madero en una elección de Hidalgo. A ver si la conseguimos o un fragmento. Está en mi libro se llama pues el neoporfirismo. Habla de del presidente Madero, es el último capítulo de los últimos. es que es interesante porque no ha habido presidente así. A veces hasta y ahí vienen las cartas se le veía como ingenuo. Imagínense cuando empieza el porfiriato allá mil ochocientos setenta cuando empiezan a rebelarse primero en contra del presidente Juárez se rebeló porfirio con el plan de la noria lo acusaba de reelección y luego fallece el presidente Juárez y porfirio se rebela con el plan de Tuxtepec en contra del presidente Lerdo también acusándolo de la reelección y lo tumba por la fuerza llega porfirio con la bandera de la no reelección en mil ochocientos setenta y seis y se queda en la presidencia hasta mil novecientos once el que llegó con la no reelección treinta y cuatro años bueno cuando empieza el porfiriato había un gobernador un hombre fuerte porfirista Jerónimo Treviño en Nuevo León y este pero cuando sube porfirio empieza a limpiar y a todos los caudillos regionales los hace a un lado los va apartando y a García de la cadena que era un hombre fuerte en Zacatecas lo asesinan y asesinan a Corona que era el hombre fuerte en Jalisco y entonces el Jerónimo Treviño se hace a un lado y manda a Porfirio como hombre fuerte a Nuevo León a Bernardo Reyes y se convierte Bernardo Reyes en el procónsul del norte el hombre fuerte pero ya al final del porfiriato pues se enfrenta Porfirio con Bernardo Reyes porque Bernardo Reyes quería ser vicepresidente ya calculando de que Porfirio no iba a terminar su último mandato porque ya tenía pues 80 años murió a los 85 en aquel entonces entonces que el vicepresidente iba a llegar pero Porfirio dice no a Bernardo y impulsa a Ramón Corral y si ahí se viene la ruptura viene el choque entonces Porfirio cambia a Bernardo Reyes lo quita después de estar 20 años dominando Nuevo León ¿de a quién creen que manda de sustituto al que había quitado 25 años atrás a Jerónimo Treviño que ya estaba también como de 80 de 90 años viene la revolución triunfa Madero y en una de las elecciones le envía una carta a Madero a Jerónimo Treviño imagínese diciéndole cuide por favor que se respete el voto de los ciudadanos como algo ingenuo Madero era un auténtico demócrata pero se adelantó completamente a su tiempo todos estos personajes estaban acostumbrados a la imposición a imponer todo entonces hay algo ahí de un pueblo no sé si lo encontraron no pues ya de Hidalgo de unas elecciones en Hidalgo en donde Madero le recomienda al gobernador de Hidalgo de que se respete el voto y que se garantice y le dice nosotros luchamos por eso por eso por eso fue la revolución por el sufragio efectivo en contra de la dictadura no podemos hacer lo mismo entonces hay que tener confianza en el pueblo de Hidalgo ahora que vienen las elecciones es lo que puedo decir y este y garantizar de que se va a respetar la voluntad de los de los ciudadanos lo de los partidos pues eso es otro asunto ya cada partido resuelve y lo mejor es la democracia que la gente pueda elegir libremente a sus autoridades y siempre este es lo mejor se equivoca menos el pueblo dicen no es que el pueblo no sabe o se equivoca sí puede equivocarse pero se equivoca menos es mucho mejor la democracia que el dedazo que la imposición muy bien compañero